Bebé trin Bebé trin Bebé trin Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo A vuelo. A cazar. A cazar. A escapar. A escapar. ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! A escapar. ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Tibúrón, bebé! ¡Tibúrón, bebé! ¡Tibúrón, mamá! ¡Mamá! ¡Tibúrón, papá! ¡Tibúrón, papá! Tiburón, abuela A cazar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Adivinemos los sonidos Atención, que escuchan Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tut, tut, tut! ¡Squitch! 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 ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Dururudududú! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururududú! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Dururududú! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Dururududú! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte gatito! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo Y sus ojito pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Ono gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo, y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! Fiesta de disfraces de Halloween ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé ¡Dururó, dudú! ¡Bienvenido a la fiesta dulce es para ti! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Galletas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo ¡Brilla! ¡Verde, azul, morado! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡Aguín! ¡A la vista! ¡Ahoy! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! ¡T-Rex, T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Roar! 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 ¡Truco, trato! ¡Roar! ¡Toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Bruja, bruja! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Halloween! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Rex! ¡T-T-Temible! ¡T-Rex! ¡T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡No! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconderte en mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo! ¡Delante de mí! ¡Ruah! La canción del Popo ¡Me duele la pancita! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Aa! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame Bebé Fin! ¡No hay problema! ¡Espérame Autito! ¡Brum! ¡Brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer Popo ¡Popo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay no! Un ratito más yo quisiera poder leer ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Espérame hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar Bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo papá? ¡Sí, sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfío! Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De fracturas del brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Decoremos juntos ¡Vamos el árbol de Navidad! ¡Decoremos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo ¡Feliz! Para las familias muy buenos deseos de un feliz año nuevo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo ¡Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a No hablemos por el walkie-talkie, jugaremos con él, confía en mí. ¡Eso es! ¡Bebé Finn! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Bebé Finn! Está enfermo, tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn! Está enfermo, tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn! ¡Está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! Démosle algunos regalos. ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Estoy enfermo! ¡No puedo jugar! ¡Tengo fiebre, tos y moquitos! ¡Mi vida! ¡Pronto estarás bien! ¡Duerme un poquito! ¡Oh! ¡Ahora voy a dormir con mis hermanos! ¡Ya quiero jugar! ¡Buenas noches! ¡Ahora me siento muy bien! ¡Ya puedo jugar con mi familia! ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! ¡Diez en la cama! ¡Es hora de dormir, niños! ¡Oh! ¡No tengo sueño! ¡Pues... ¡Juguemos juntos! ¡Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Auchy! ¡Nueve! ¡Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Ocho! ¡Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Siete! ¡Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Buenas noches! ¡Seis! ¡Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Uno! ¡Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, mamá Gracias, mamá Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas Sí Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado Merejala Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde Verde ¿Dónde? Aquí O verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Verde ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Sí Oh morado 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 Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh 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 Comidas coloridas Bebé auto Bebé auto Bum rum rum Bebé auto pum rum rum Bebé auto pum rum rum Bebé Mami auto pum rum rum Mami auto pum rum rum Mami auto pum rum rum Mami Papi auto pum rum rum Papi auto pum rum rum Papi auto pum rum rum Papi Abuelita auto rum rum Abuelita auto rum rum Abuelita, auto rum rum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito Auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum, rum rum A conducir, bum bum, rum rum A conducir, bum bum, rum rum A conducir, a escapar Bum bum bum, a escapar Bum bum bum, a escapar Bum bum bum, a escapar ¡Sigue corriendo! A escapar ¡A escapar! Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Bebé auto, bum, brum, rum, bebé auto, bum, brum, rum, bebé Mami auto, bum, brum, rum, mami auto, bum, brum, rum Mami, papi auto bum rum rum, papi auto bum rum rum, papi auto bum rum rum, papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir, pum, pum, rum, rum A conducir, pum, pum, rum, rum A conducir, pum, pum, rum, rum A conducir A escapar, pum, rum, rum A escapar, pum, rum, rum A escapar, pum, rum, rum A escapar Salvos ya, pum, pum, rum, rum Salvos ya, pum, pum, rum, rum Salvos ya, pum, pum, rum, rum Salvos ya, pum Bum bum rum rum, se acabó bum bum rum rum, se acabó bum bum rum, se acabó bum bum rum, se acabó bum bum rum. ¡Rum! La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias, mamá! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias, papá! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien ¡Gracias, mamá! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, 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 ¿dónde estás? Mmm Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás bien? ¿Estás mintiendo? No, papá No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm Mmm Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah ¡Shhh, ah ¡Shh! Shhh ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Mmm Pa, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nunca mientan! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera! ¡Así nos ponemos la playera por el gran agujero! ¡La playera, la playera por el gran agujero! ¡Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts! ¡Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros! ¡Así nos ponemos los shorts, los shorts, por los dos agujeros! ¡Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines! ¡Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba! ¡Los calcetines, los calcetines, hacia arriba! ¡Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero! ¡Así elegimos el sombrero, este o ese! ¡A elegir, a elegir cuál es el que quieres! ¡Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos! ¡Así nos ponemos los zapatos, así, así, así! ¡Los zapatos, los zapatos, así, así, así! Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola de cerdo ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una cebra! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de un pavo real! ¡No! 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 ¿Esas colas no son? Corta y risadita ¡Sí! ¡Esa es la cola de un cerdo! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Esa cola es de un cerdo! Tú has visto una colita, la cola de tiburón Tú has visto una colita, amarilla y curva Es esta, su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! Es esta, su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! Es esta, su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! Oh no, 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 no Esas colas no son amarilla y curva ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! Oh sí, 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 sí Esa cola es de tiburón Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¡Bebé! Tú has visto una colita, la cola de T-Rex Tú has visto una colita, gigante y roja ¡Es esta, su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una anquilosaurio! ¡Es esta, su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una estegosaurio! ¡Es esta, su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una elasmosaurio! ¡No! 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 Esas colas no son gigante y roja ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! Oh sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh sí, 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 sí Encontramos todas las colas ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Feliz cumple bebecín! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todos! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Feliz cumple bebecín! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Feliz cumple bebecín! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Ten un día genial! ¡Tu ru ru tu tu tu! ¡Tu ru ru tu tu! ¡Feliz cumple bebecín! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días, a despertarte, hermana. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días, a despertar, hermano! ¡Buenos, buenos, buenos días, es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! Buenos días, es un día de sol